¡Ay, que es 30 de mayo! ¡30 de mayo! ¿Qué falta Pablo? ¿Qué falta Pablo? Claro, porque es una lona para tu hermano y ahora nos falta un hermano, vaya por Dios. Pablo, ¿tú dónde estás? Que estamos aquí ya en el teatro. Sí, ¿para los del Muñoz Seca? Sí, si yo estoy al lado, yo estoy llegando ya, dos paradas de metro me quedan. Nos vemos ahí el 30 de mayo, ¿vale? ¡Venga, hasta ahora! ¡Miños! Ah, vale, no tardes. Salía un poquillo. Deja, no está el teatro cerrado todavía, no va a venir. Pero ya está, pero que viene. ¡Ay, que es el 30 de mayo! Que ya está, que nos faltas tú, que te vengas también. De jueves a domingo. A partir del 30 de mayo, en el Muñoz Seca, una hermana para tres hermanos. Es que yo no sé si voy a llegar, ¿eh? Ya lo voy a llevar.